Estás viendo Así Estamos con Rafael Domínguez. Estamos gracias a Termos del Río, también motivándole para que disfrute su fin de semana. Entre a www.termosdelrio.com.es y entérese de las promociones, descuentos y cómo pasar a disfrutar a Termos del Río con toda la familia. Y también estamos gracias a Smed Center, trabaja con la medicina del futuro, hoy con tratamiento de células madre. Consulte Smed Center, entre a nuestra página web en asíestamos.net y conecte con Smed Center, El Salvador Smed Center y entérese cómo las células madre pueden ayudarle a mejorar su condición de vida. Los deportes. ¿Cómo estamos? ¿Listos para el ámbito del deporte? Así es, hoy a la selección se le viene un partido de la tercera fase rumbo al Mundial de Rusia 2018. Vamos a hacer un breve análisis, Rafael, sobre lo que se viene del partido. Aquí es lo que más nos gusta, análisis. Así es, y para eso vamos y tenemos en la línea telefónica a Gustavo Flores, periodista deportivo del Diario de Hoy, del programa Los Provocadores. ¿Qué tal? Buenos días, Gustavo, es un gusto que nos puedas atender al teléfono. Hola, David y Rafael, gracias por el enlace, el gusto es mío, es mucho gusto. Gustavo, para entrar de lleno a la información, ¿qué piensas sobre el partido de la selección este día contra Curacao? Bueno, obviamente es un partido clave, la serie es clave, de ella depende si El Salvador puede seguir adelante en las eliminatorias con Kakáv rumbo a Rusia 2018. Y por ende será importantísimo sacar un buen resultado en Curacao, el primer partido, igual que la serie anterior ante Sankit San Nevis, se juega en la isla caribeña. Y la revancha se va a jugar el martes aquí en el estadio Cuscatlán. Lo importante, el cuerpo técnico y los jugadores lo tienen claro, es poder sacar un buen resultado, para algunos el empate es un buen resultado, para otros una victoria aunque sea por la mínima, para después poder definirlo tranquilamente de local en el estadio Cuscatlán, donde El Salvador es el claro favorito ante una selección de Curacao que viene haciendo las cosas bien, pero que en los papeles y siempre en teoría está un escalón por debajo de El Salvador. Así es Gustavo, pero también un poco de analizar, Sankit y Sinieves, veíamos que la selección era amplia favorita, pero al final se nos complicó. ¿Tú crees que igual se nos puede complicar el partido de ahora jugando allá en el estadio de Curacao con la selección nacional de nuestro país? ¿Cree usted que puede ser fácil este partido o es difícil? No, el partido, o sea, partido fácil prácticamente no hay y menos de visitante, el gran problema que tuvo El Salvador fue el propio El Salvador, digamos, ese fue su principal rival, sobre todo por lo que pasó después de la inesperada renuncia de Albert Roca, que los dirigentes se tardaron demasiado, muchísimo tiempo en elegir su sucesor, finalmente fue el Zarco Rodríguez y empezó a trabajar el jueves pasado, o sea, muy, muy poco tiempo para preparar un equipo de cara a un partido tan importante. Yo creo que igualmente en estos pocos días el Zarco ha hecho un buen trabajo, se ha metido bien en los jugadores, trató de convencerlos de su idea, apostando a una base de jugadores nacionales en desmedro de lo que veíamos en el equipo de Roca, donde la base del equipo eran los legionarios, los que venían de jugar en el extranjero. Pero bueno, parecería que el Zarco Rodríguez, porque todavía no confirmó el equipo, haría lo contrario, y la principal base del equipo estarían los jugadores que juegan en el país, más algunos indiscutibles en la selección, como pueden ser Darwin Sereno o Alex Larín, ¿no? Pero vemos una defensa prácticamente nacional, vemos en el medio campo que Renderos reemplazaría a Richard Mengíbar, que era inamovible en la era de Roca, vemos arriba que aparecería el Puma Peña, toda una sorpresa, ¿no? Porque sería su debut en la selección mayor y ya como titular. Así que el partido va a ser complicado, pero confío en que el Salvador puede hacer un buen papel así en Curazao. Así es, Gustavo. Ya para terminar, el factor Patrick Kluber en Curazao ve influyente este jugador legendario del fútbol europeo, del Barcelona, del Ajax y de la misma selección de Holanda, un factor importante de Patrick Kluber. Sí, es una figura de renombre internacional importantísimo, ¿no? Un jugador que marcó época en Holanda y en el Barcelona. Su llegada a la isla de Curazao ha revolucionado un poco el fútbol de esta isla, la gente se ha interesado más, antes quizá el béisbol era el deporte principal, ahora el fútbol como que le está peleando el número uno, y también ha influido en la llegada de jugadores que actúan en Europa, sobre todo en la segunda división de Holanda, que antes no llegaban para jugar, para representar a Curazao, y ahora sí lo están haciendo justamente por el imán que provoca este entrenador holandés. Por otra parte, están los que dicen, y tienen razón, que Kluber no juega, que él solo dirige. Así que, bueno, ha sido un buen impulso para la selección de Curazao, para el rival de El Salvador, pero creo que en condiciones normales El Salvador no tendría problemas en pasar esta fase, digamos, sacar un buen resultado de Curazao, y después definirlo de local, tal como lo que pasó en la fase anterior ante San Quintaner, aunque hay que decirlo, este rival Curazao es algo superior a lo que demostró San Quintaner. Así es, Gustavo, su resultado para este día, ¿cómo queda la selección? Pronóstico, bueno, 1 a 0, que me parece que va a quedar a favor de El Salvador, y ojalá que sea así para darle más tranquilidad a todos los muchachos y al Cerco Rodríguez para la vuelta en el Estadio Cucatlan. Así es, muchas gracias, Gustavo, por atender el teléfono, y que pase buen día, Gustavo. Gracias a vos, David, saludos a Rafael, y ha sido un gusto estar con ustedes, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, muy amable. Así es que... No hay pronóstico, es pronóstico reservado. Reservado, exacto, así es. Ya para terminar, solo vamos a mostrar las declaraciones del día de ayer que dio El Zarco Rodríguez, declaraciones al diario de hoy, hablando un poco sobre el partido de este día en la tarde. Esperamos, pues, que el equipo esté a la altura de esto. Este partido, pues, que es el principal el día de mañana. ¿Las condiciones de la cancha, qué te parecen? Están bien, están bien. Los dos vamos a jugar en la misma cancha, también los jugadores de ellos no han entrenado en la misma cancha. Entonces, al final, el que más se aplique y aproveche es el que va a ganar. Sí, mira, tiene 68, más o menos 102, 103 metros de largo. Entonces, en ese aspecto, es una cancha normal. Esperamos. Estás viendo Así Estamos con Rafael Domínguez.